Música Señores, otro, otro palo más, el que ha dado la DNCD. Esta vez fue próximo a San Pedro de Macorís, que los agentes de la DNCD, con el apoyo de la Armada Dominicana, capturaron un cargamento de 810 paquetes de cocaína. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cuántos son? Vamos a ver los detalles de este operativo de la DNCD. Carlos Dever, vocero de esa entidad, nos explica. Los agentes de la DNCD y efectivos de la Armada recibieron una alerta de que los ocupantes de una lancha rápida tipo GoFast pretendían introducir una indeterminada cantidad de drogas al país, lo que activó de inmediato las unidades de reacción táctica. Posteriormente, las autoridades iniciaron un amplio operativo al suroeste de las costas de la referida provincia, interceptando una embarcación de aproximadamente 28 pies de eslora con tres dominicanos a bordo, en cuyo interior se incautaron 27 sacos conteniendo los 810 paquetes de la sustancia. Desarrolló una operación de interdicción marítima en el día de ayer a unas 50 millas náuticas al sur de San Pedro de Macorís, donde la institución empleó seis unidades navales, entre ellas dos guardacostas y cuatro lanchas interceptoras, las cuales desarrollaron una activa e intensa persecución que duró aproximadamente 12 horas. Bueno, señores, estas son de las cosas que hacen que uno diga que el comandante José Caprera Ulloa es el mejor funcionario que tiene el gobierno. Ese trabajo que está haciendo la DNCD es extraordinario. Y ese trabajo está recibiendo el respaldo de mucha gente. Y hay personalidades, como es el caso del obispo de la diócesis de la Alta Gracia, Monseñor Jesús Castro Marte, que están reconociendo que por primera vez, por primera vez se percibe una lucha real contra el narcotráfico. Así dice Monseñor Castro Marte, el cual califica al narcotráfico como un lastre, un lastre social que provoca mucho daño a la sociedad. Entonces, Monseñor Castro Marte, en su cuenta de Twitter, manifestó que justo es reconocer al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD y a todo su personal ante la loable labor que están realizando. Señores, así como lo ha dicho Castro Marte, son muchos los dominicanos que se quitan el sombrero y saludan la labor que está desarrollando al frente de la DNCD Cabrera Ulloa. Desde aquí, nosotros nos unimos a esa felicitación que envía Cabrera Ulloa a los miembros de la DNCD por la labor que están desarrollando. Es una labor extraordinaria. Que Dios les ayude a seguir hacia adelante. Señores, si Dios lo permite, mañana regresamos a una entrega más de este espacio en noticias. Gracias por su atención. Nos vemos. Gracias.